es posible que la última vez que traje chandelure jugué overhit o sea sofoco si verdad con sellar no me equivoco pero es que si saludito se vas vamos a jugar la otra build chicos vamos a jugar la otra build que os parece estoy travieso a ver, a ver, a ver tenéis lanzallamas? si, si voy a jugar lanzallamas son buenísimos ves? oh, casi lo mato casi lo mato que lástima casi lo mato tío mala suerte chandelure está divertido de jugar verdad lanzallamas sellar no, no, no voy a ir lanzallamas me mola más con la otra habilidad porque lo ralentiza así puede golpear mejor con lanzallamas mine poltergeist es una mierda chicos mirad el equipo que llevan por favor no seáis noob a veces sois muy noobs de verdad mirad el equipo que llevan sellar es básicamente para que no se te tire la peña encima llevan una wigglytuff que no tiene ningún dash un gudra que no lleva ningún dash que si encima lo ralentizo no se va a poder mover y tres carries de rango ¿para qué voy a jugar para qué voy a jugarse ya si no tengo ningún asesino al que silenciar? pensarlo por favor que a veces aunque algo sea lo óptimo hay que pensar un poquito en el game en concreto todo mi equipo ha muerto wow que de verdad que piensa por favor eliminaron ¿ha perdido Colombia? ¿han eliminado a Colombia? la estaba marcando Colombia ¿no? lo que pega lanza llamas también te digo ¿sabes? 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 No salió mi lanza llamas Sabía que estaba ahí, ¿eh? Quería baitearlo y matarlo Pero no salió mi lanza, además ¿Cómo está el Yone de fuego? ¿Por qué es el Yone de fuego? Ah, ¿te refieres a...? Yo creo que no necesita buff Vamos, yo estoy muy contento con cómo está el Pokémon Yo le saco un partido increíble Me parece que está brutal A mí me parece que el Pokémon está brutal Qué bueno eres, Chichi Joder Tanto flameo ha servido para algo Por fin Por fin el flamea Chichi ha servido para algo, chicos Ah, pero ha deleteado Deleteado ese Dragapulto A ver, el Dragapulto me hace counter, obviamente Y me vais a decir Espón, si tuviera sellar, no, si tuviera sellar, nada El Dragapulto entra Y ya está Y el sellar lo silencio Pero te mata autoataques ¿Me explico? A este Gamers 100% poltergeist 100% 100% No lo quiero entender Que llore Bueno, entonces ¿Cómo está la Copa América, chicos? ¿Quién la va a ganar? ¿Perú? ¿Perú va a ser el que gane la Copa América? Que sí, pesado Que sí Que sí Que sí Que están aquí Malardo Que eres más malo Me pinguea, ¿sabes? El malardo Todo porque yendo por delante Gridean y no pueden defender una base Vaya, qué cosas, ¿eh? Qué cosas Inesperado Inesperado Vaya Vaya Que me he perdido Nada Hemos estado haciendo muchas reacciones de anime Y este fin de semana no ha habido directo Porque he estado Trabajando Trabajando Hola, primo ¿Qué tal, niño? ¿Cómo estás? Vale, vamos a sacar el blue Y yo creo que ya No me interesa Bueno, sí Voy a farmear Obviamente El El unite El bichito de aquí abajo Lo tengo Oye, qué partidita Qué partiditas está marcando Anonymous, ¿eh? Ya tengo unite, chicos Ya soy útil Vale Tenemos que estar al lado de Chizi Esa es la clave Estar al lado de Chizi Porque El dragapool Va a aparecer al lado nuestro Y Chizi Lo va a pillar Y lo matamos Ya está Y GG Hay que dejar que se Que flippen Porque lo va a intentar El dragapool Casi de seguro No ¿Qué hace? Vale, el dragapool está por abajo, chicos Lo acabo de ver El dragapool lo acabo de ver yo por abajo Ahí, a ver si Nos separamos Lo mismo se va a notar arriba, ¿eh? Vale, ya está flippeando No No, no, no Está flippeando ¿Qué hace? Mirad, mirad El que me pinguea, ¿eh? El que me pinguea, chicos El que pinguea Mirad el que pinguea, chicos Mirad el que pinguea Lo que está haciendo Mirad el que pinguea Mirad el que pinguea, chicos Yéndose en Rayquaza A notar el trozo de mierda Madre mía Dios, lo ha explotado ¿Qué le ha pasado a la baba? Dios, ha explotado, chaval Lo ha pasado, loco Pero si lo he emiteado, literal Le he metido 3.000 De una habilidad A un tanque A un puto gudra Metió 3.000 Qué locura, ¿no? Bienvenido a Dictive ¿Y ese daño? No sé Esto que está roto, chico La realidad Anonymous, ¿no? La realidad Anonymous La chicia ha jugado de locos También, ¿eh? Te hiciste Recaudador Literal, ¿eh? Recaudadora Tengo un clip Por ahí De League of Legends Con mi Fortune En el que Hago flash Ulti Hago flash ulti Con mi Fortune Y me pongo con los brazos en alto A gritar Recaudadora Y empiezo a matar a todo el mundo Con la recaudadora Una partida que iba a ultra fit Está guapísimo ese clip Y también por el TikTok Creo que lo subí Creo que por el TikTok lo subí Qué tontito el judiz este, ¿no? Qué tontito, ¿no?